Hola, buenas tardes. Señor González, cuéntenos qué aporta Melilla Second Life a la circularización de la economía y también le queremos preguntar por Endesa, por cómo afronta el reto de la sostenibilidad, de la transición energética Endesa. Bien, en primer lugar quiero agradecer al Club de Excelencia en la Sostenibilidad y a BASF por este premio. Para nosotros es un orgullo y un honor ser premiados en esta categoría de gran empresa de economía circular. Quiero agradecer también a todo el equipo que ha hecho que esto sea posible, al equipo de Endesa, de innovación, de ingeniería, a las personas de sostenibilidad, al personal de la planta y a nuestros socios, porque esto no se puede hacer solos. También nuestros socios han participado en este proyecto. Este proyecto de segunda vida de las baterías de Melilla, que es el primero, el pionero, es un ejemplo de innovación, un ejemplo de cómo la innovación se puede aplicar a la sostenibilidad de una manera proactiva. Es utilizar las baterías del vehículo eléctrico, que ahora estamos pensando en una primera vida y nosotros ya estamos anticipándonos y dándole uso a una segunda vida. Una segunda vida que todavía cuando cumplen la primera vida tiene un 70% de capacidad de estas baterías. Y lo que hacemos es usarla en la planta de generación de Melilla, que es una planta particular aislada, para poder aportar energía cuando se necesita, como energía de apoyo cuando los grupos de generación no pueden dar energía en el sistema. Por lo tanto, esto garantiza una calidad de suministro todavía mayor. Y esto es un ejemplo de cómo Endesa aplica su modelo de sostenibilidad y de economía circular. Estamos en un reto enorme, un gran reto de descarbonización de nuestro parque de generación, que lo afrontamos con un plan estratégico que tiene la sostenibilidad y la economía circular como bases de este plan estratégico. Y estamos en estos momentos con el cierre de centrales de carbón y con las inversiones en nuevas plantas renovables. Estamos utilizando los emplazamientos de las centrales de carbón para nuevos proyectos de energías renovables y nuevos proyectos de economía circular. Y también en el desmantelamiento de estas centrales de carbón estamos aplicando con nuestros socios que hacen el desmantelamiento criterios de economía circular. Es decir, Endesa está firmemente comprometida con la sostenibilidad, con el medio ambiente y con un futuro de generación sostenible. Pues muchas gracias, señor Rafael González, y enhorabuena por el premio y por ese proyecto ganador, este proyecto en Melilla Second Life. Que vaya muy bien. Muchas gracias. BASF. We create chemistry.